Pasen los candidatos, candidatas al bautismo, el 11 de junio de los 2023, bautizo el próximo año. Señor, el próximo año, el próximo mes, va a orar por el pastor, ¿ya? Aleluya. Estoy medio mareado porque justamente ayer hemos regresado de Chota, de Bambamarca y de muchos otros lugares por ahí, ¿amén? En Bambamarca se llenó la iglesia que ya no había asiento ya. Liberaciones tremendas, el diablo se manifestó por acá, por allá, como tres jóvenes, tres jóvenes de 20, 25 años, el diablo se manifestó terriblemente. Y milagros maravillosos. Gloria al Señor, porque ese es el evangelio del Señor Jesucristo, poder de Dios, amén. El Señor Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y cuando hay un hombre verdadero de Dios, con fruto de Dios, los demonios tienen que salir gritando, si es que los hay. Si no los hay, no, ¿por qué va a salir? Ya, si hay demonios, los demonios van a salir gritando. Y allí hubieron bastantes personas que llegan, miembros, por supuesto, el mismo está liberado. El mismo no cae ni por tierra, nada, por eso pasa cena. Visitantes, a veces, de otras iglesias que llegan y el día de hoy, que me ven. Y entonces, este, hubieron milagros tremendos. En Chota, ya no hice la oración, ahí se quedó un nombre de Dios orando, también milagros sanidad. Otoniel, los, este, hay los, para los, las fichas, hay tres fichas, ya. Lora, el Señor, ¿quién vive? Sí, Lora. Y ahora estamos acá, en estas partes de Chiclayo, Chosica del Norte, para Edomorán, distinto de la victoria, para adoctrinar la iglesia que se va a bautizar. Amén, para que usted se bautice conociendo las cosas del Señor. Ya encontraron la palabra de Dios en Proverbios, ¿qué le dije? Veintiséis. Versículo. Versículo veinte. A ver, ¿quién puede leerlo? Que tenga voz de trompeta, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Dice, Amén, está yendo mal. Vamos a orar, levantes un mal para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice, Señor, a todos. Ayuda, Señor. Abre nuestro entendimiento. Confirma, Señor. Confirma, Señor. Dios mío, tu palabra no regrese vacía. Ayúdanos, Señor, a no ser chismosos. De misericordia. Tú condenas el chisme, Señor. Señor, aleluya. Te reprendo demonios de chismo. Reprendo demonios de murmuración. Reprendo demonios. Espíritu maligno, salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sal, demonios. Salga en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Todo el día, amén, Señor Jesús. Los que están allá al frente, tomen asiento. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Vamos a hablar ahora de los chismosos. Amén. Hay un demonio de chismes. ¿Ya? Y me han dicho que en Fereñafe el coro de señoras es un coro de chismosas. Qué terrible. Porque el Señor ha revelado así. Que el coro de señoras tiene unas orejas así como de burro y no sé qué más. Aleluya. ¿Por qué? Porque paran chismoseando. ¿Por qué? Porque hay un hombre, esposo y una mujer, miembra de la iglesia de la cosecha del coro de señoras. Él no quiere llegar a la iglesia de la cosecha. ¿Por qué? Porque su esposa es una de las chismosas. Tienen, creo, un negocio, algo así, venden. Y todos los que van allí, les chismosean. Les habla de una hermana, de otra hermana. Llega otra hermana, igual le habla. Y eso no puede ser así, pues. Y el dirigente, no sé si sabrá o no sabrá, él tiene que corregir. Por eso es dirigente, pues. Los dirigentes tienen que corregir. La Biblia dice, mira el estado de tus ovejas. Yo veo ovejas chismosas. Yo tengo que corregirlas. ¿Por qué me ven? Espero que aquí no hayan chismosos. ¿Cuál es chismoso? Levanta la mano. Con sinceridad. Hay chismosos. Hay chismosos. Oiga que. Hasta del pastor hablan. ¿Por qué me ven? Hasta del pastor. Si el pastor se pone un vestidito medio raro. Míralo al pastor cómo se ha vestido. Aleluya. ¿Quién me ven? Y yo peor lo hago todavía. ¿Ya? Así que usted no se fije cómo me he visto. ¿Ya? Lo importante es que me viste. Y usted vístase como usted quiera vestirse. Pero no esté murmurando que se pone el pastor y que no se pone el pastor. ¿Quién me ven? No murmure de nadie, de ninguna hermana, de hermana. Ni por último, de ningún católico, ni de otras iglesias. No murmure. Reprenda. Una cosa es reprender y otra cosa es murmurar. Ocuparse de la vida ajena. ¿Quién me ven? Y Dios no se agrada de eso. Gloria al Señor. Aquí donde hemos leído está hablando de los chismosos. Dice así. Sin leña se apaga el fuego. Cuando usted sueña leña ardiendo es porque va a haber un chismoso que va a hablar de usted, por si acaso. Gloria al Señor. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismosos cesa la contienda. El chisme trae contiendas. Y el chisme te puede llevar al infierno. No seas chismoso, dice la Biblia. ¿Quién me ven? No seas chismoso porque te van a crecer las orejas como de burro. Así revelaba en Ferreñafe el coro de joro sus orejas así como de burro. Y no sé qué más. Y ya. Eso me han dicho. Y porque hay contiendas, ahí hay chismes. Y los incrédulos dicen, ¿para qué voy yo a esa iglesia si mi esposa para chismos? Chismoseando. Vienen acá las hermanas y se ponen a chismosear. ¿Quién me ven? Sí. Gloria al Señor. Lamentablemente voy a tener que poner medidas allí. Ya no va a haber coro de señoras. Ya. Y ese dirigente va a ser cambiado. Posiblemente hoy viene un dirigente de otro lugar para que vaya a Ferreñafe y dirija la obra de Dios. Ahora Señor, el dirigente tiene que ser una persona sabia, entendida, que gobierne bien su casa para que pueda gobernar bien la casa de Dios, dice la Biblia. ¿Quién vive? Sí. Seguimos acá. El carbón para brasa y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Ahora Señor, no hay que ser rencilloso. Y no encienda contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, aleluya, y penetran hasta las extrañas. Gloria al Señor, aleluya, como escoria de plata echada sobre el tieto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El chismoso tiene labios lisonjeros y tiene corazón malo. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted es un chismoso, el chisme está en su corazón. Ahí está el chisme. Usted no es chismoso, guarda la palabra de Dios. Ya en su corazón está Dios. Usted es chismoso, en su corazón está el diablo. ¿Ya su nombre? Otro pasaje. Está bonito, sí o no. Otro pasaje. Proverbios. Aquí en Proverbios nos habla mucho del chisme. Gloria al Señor. Proverbios, capítulo. Gloria al Señor. 12. Versículo 3 adelante. Dice así. El que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. A ver, ¿abrá su vida? ¿Está así o no? Proverbios, capítulo 12. ¿Ya encontraron? El que no encontró, levante para que ahí una hermana colaboradora le ayude. ¿Por ahí ya encontraron? ¿Los hermanos ya encontraron o no? Ahora, Señor. Ya. Voy a repetir. El que guarda su boca, guarda su alma. Usted chismoso, chismosa, está matando su alma. ¿Con qué? Con su boca. En el poder de la lengua está la muerte y está la vida. Y los entendidos la hallan a la vida eterna. ¿Quién vive? El que guarda su boca, guarda su alma. Más, el que de mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Yo siempre le digo, no hablen mucho. A veces entran adentro de la oficina y me hablan, me dan vuelta por aquí, por acá, por ahí, por acá. No hablen mucho, díganme de frente. ¿Qué cosa es lo que pasa? Se habla de frente. Por hablar mucho, el mundo está así como está. No se habla mucho. ¿Quién vive? Dice, el alma del perezoso, decía, y nada alcanza más. El alma de los dirigentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, más el impío se hace odioso e infame. El impío, ¿es el chismoso? Es el chismoso. Se hace odioso. ¿Por qué habla de su prójimo? Se hace odioso y se hace infame. ¿Quién vive? Repito, desde el versículo 3 hasta el 5. El que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho are sus labios, tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza más. El alma de los dirigentes será prosperada. Hay perezosos, no sea perezoso, ¿ya? Hubo uno que estaba en la obra de Dios, diácono, ya no está más en la obra de Dios por perezoso. Y el perezoso siempre hace las cosas de Dios malo, ¿ya? El perezoso hace las cosas de Dios malo. Yo como me di que el diácono era perezoso, se le conoce, de alguna u otra manera. El perezoso mayormente se apoya a una mesa así de espaldas, abre sus brazos y ahí se está un rato como si fuera un animal que está en un árbol asoleándose. ¿Quién vive? ¡Perezoso! Es el perezoso, ¿ya? Yo al perezoso lo conozco rapidito. Y le dije, hermano, búsquese su trabajo hasta este fin de mes va a trabajar porque usted es un perezoso. ¿Ya es su nombre? ¡Perezoso! Y ya me había hecho el programa mal, pues ya. Me hacían mal. Porque ya escuché la voz de salvación. Yo no soy perezoso por ese caso, ¿ya? Hay que hacen programas que a veces lo hacen mal y piensan que yo ni siquiera me lo encuentro. Yo estoy escuchando, estoy en el camino, ahí lo estoy escuchando, estoy durmiendo, ahí lo estoy escuchando, ¿ya? A veces yo a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana yo le llamo a la radio, bueno, esto está haciendo así, 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 tan mal. Y a veces también yo no sé de a dónde sale porque a veces la radio de aquí sale a nivel nacional. O a veces también de donde están las otras radios lo transmiten directamente. Entonces yo me conecto con el de allá, entonces es el de acá. ¿Quién vive? ¡Perezoso! Es perezoso. No hace las cosas de Dios bien. Y aquí la Biblia dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La obra de Jehová no se hace por hacer, ¿se hace bien hecha o no se hace? ¿Ya su nombre? ¡Perezoso! El justo aborrece la palabra de mentira, más el impío se hace odioso e infarme. El justo aborrece las palabras de mentira. Si usted es justo o justa, usted va a aborrecer las palabras de mentira. ¿Está escuchando? El salmista, ¿por qué agradaba a Dios? Porque decía, ninguno de esos se acercará a mí. Los tengo por enemigos. ¿Ya su nombre? El que ama a Dios hace esas cosas. El que no ama a Dios hace como le da la gana. Ya, vamos ahora a Proverbios, capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. Aleluya. ¿Quién vive? Abra su Biblia, Proverbios, capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. Y voy a pedir aquí a un aleluya elocuente que lo lea. A ver, levante la mano que quiere leer. ¿Qué dice ahí? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Palabra clara y rotunda. Donde no hay dirección sabia, el pueblo se calle. ¿Y qué se cae? En pecado, adulterio, fornicación. Venden comida en la iglesia. No hay dirección sabia, Proverbios. El que está dirigiendo no está dirigiendo bien. Y si hay chismosos, es porque no está dirigiendo bien el dirigente. Ahora, Señor, si la Biblia dice, mira el estado de tus ovejas, hay chismoso, corrígelo, háblale. Usted deja de decir chismoso, chismosa, y sigue como miembro de esta iglesia. Usted sigue en chismes, lamentablemente, no va a seguir conmigo. No pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo y se la viene. Así de sencillo. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Gracias a Dios. Usted vaya por su camino y yo me voy por el camino. Es la palabra de Dios. ¿Quién vive? Sí. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, dice la palabra de Dios. ¿Y a su nombre? No. El que carece de entendimiento, menesprecia a su prójimo. Más el hombre prudente, calla. No habla mal de su prójimo porque es prudente. No carece de entendimiento. Calla. Hay que callar. ¿Ya? No hay que abrir la boca por abrirla. No hable mucho. Hable lo que dice la Biblia. Es si hablo, grítelo, lo azotea. Porque eso sí dice, con voz en cuello. Es lo que yo hago acá. ¿Quién vive? El que carece de entendimiento, menesprecia a su prójimo. Y va a calumniarlo, va a chismearlo, va a menespreciarlo. Ahora, Señor, más el hombre prudente, calla. El que anda en chismes, descubre el secreto. Más el que el de espíritu fiel, lo guarda todo. Usted tenga cuidado. No confíe en ninguna persona sus cosas. Confíelas a Dios. Usted le confía en algún problema. Y si es un chismoso o una chismosa, lo va a divulgar. Así de sencillo. Le va a contar al otro, a la otra. ¿Ya? Eso que dice acá. El que anda en chismes, descubre el secreto. Usted le habló una cosa secreta. ¿Ya? Hay unos que hablan cosas secretas. Por ejemplo, Hermana, ¿sabe qué? Caída en adulterio. Por ahí había una mujer así. Cayó en fornicación. Y le contó a una miembra de esta iglesia que había caído en fornicación. Y esta miembra de esta iglesia comenzó a divulgarlo a todo el mundo. Y después ya llega el pastor. Cuando ya llega el pastor, yo me enteré. Simplemente quedó disciplinada a la persona que vive. ¿A quién le cuenta? A una miembra. Que tiene una caída. Me he fornicado con un hombre. Y bueno, ¿verdad? Es cristiano, ¿no? Fornicado con uno del mundo. ¿Quién vive? Y le contó a una miembra de cámbito. Y esa miembra contó a otra miembra. Contó a hermanos también. Hasta que llegó la noticia para el pastor. ¿Quién vive? Y eso es lo que dice acá. El que anda en chismes descubre el secreto. Le contó un secreto a esa miembra. A una hermana. Que aparentemente bien... O sea, humildita parece. Parece. Una cosa es que parezca y otra cosa es que lo sea. Tenga cuidado con los hermanos, hermanas que parecen bien humilditos. Cuídese eso. Líbrame del agua mansa que labraba, me libro yo. ¿Ya? Ahora, señor. A veces se confía porque lo vengan de hermanos y le van a decir... ¡Bing! Este... Humildito. Es decir, humildito. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Cristo. Ese humildito tiene muchas cosas más. Humildito, humildita. ¡Aleluya! ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! 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 Amén. Y que conoce a Dios también, que es grande y misericordia. ¿Quién vive? ¡Bing! Pues siempre le digo, conozca primero a Dios y conózcalo al diablo. Porque si usted no lo conoce al diablo, el diablo le va a engañar en cualquier momento. El diablo engaña de una o de otra manera. Que usted ni se imagina. ¿Quién vive? ¡Bing! ¡Aleluya! A su nombre. ¡Bing! Ahora San Mateo, capítulo 12. Aquí habla de tener cuidado de las palabras. ¿Ya? Muchas palabras traen blasfemia. Gloria al Señor. Versículo 31. Adelante. Y una vez le vamos a hablar de la blasfemia. La blasfemia se hace con la lengua. ¿Ya? Usted murmura de un hombre de Dios, que tiene el Espíritu Santo de Dios. Ya usted se cayó. ¿Ya? La blasfemia no vaya a creer que es hablar mal del Espíritu Santo. No. Nadie habla mal del Espíritu Santo. Aquí. ¿Por qué? El Señor Jesús le enseñó. Había sanado a un sordo, ciego y endemoniado. Así está la versión. Endemoniado, sordo y ciego. Y algunas personas decían que era el Señor Jesús, hombre de Dios. Y los fariseos los escribas por envidia y decían, este echa a los demonios por el príncipe de Belsebú. Eso es lo que hacen muchas iglesias donde no hay milagros. Hablan mal de la iglesia. Pentecostal la cosecha. Hablan mal del pastor que está dirigiendo. Pero usted no se preocupe. Déjenlos ahí. Que un día se van a enfrentar al Dios Todopoderoso. ¿Quién vive? El príncipe de Belsebú. El príncipe de Belsebú. Entonces, por eso el Señor aquí les habla. Que tengan cuidado. Están ofendiendo al Espíritu Santo al decir que Jesús echa fuera a los demonios por el príncipe de Belsebú. El príncipe de Belsebú es el diablo. Y le atribuían al diablo el milagro antes que a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y Jesucristo no cometía ningún pecado como para que queden hasta como el diablo. Ellos cometían pecado porque eran hipócritas y chismosos. ¿Ya su nombre? No. Escucha acá del versículo 31. Ayudalo ya. Dice así. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay un pecado que no tiene perdón. Salvo como Pablo, que lo hacía por ignorancia. Porque él sí blasfemaba. Ustedes los escritos de Pablo decían, yo era blasfemo, dice. Fariseo. Aleluya. De la secta de los fariseos, era un blasfemo. Perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hice por ignorancia, dice Pablo. Porque el símbolo lo hacía por ignorancia y él no sabía. Una cosa es que no sepa y otra cosa es que sí sabe que los milagros son de Dios. Que usted está viendo los milagros. Incluso Dios lo utiliza para sanar enfermos. Y luego habla algo mal de la iglesia donde usted conoció el evangelio con milagros. ¿Y a su nombre? Amén. Versículo 32. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Eso quiere decir, usted habla mal del Señor Jesucristo y pide perdón, él le perdona. Usted habla mal del pastor Córdoba, le pide perdón, el pastor Córdoba le perdona. Usted habla mal de algún hermano, le pide perdón, el hermano si es hermano de verdad, le va a perdonar. ¿Quién vive? Si no es hermano de verdad, le va a decir, yo no te perdono. Porque no es de verdad. Y usted se va a encontrar con eso. Que usted le pide perdón, pero si yo no te perdono. Porque no es hermano, simplemente. Usted no le diga nada ni se ponga a pelear. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, por tanto, digo en el versículo 32. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno, o su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por su fruto se conoce el árbol. Generación de vibras, dice el Señor Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El chisme sale de la abundancia del corazón. La blasfemia sale de la abundancia del corazón. La hipocresía sale de la abundancia del corazón. ¿Quién vive? A su nombre. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y a su nombre. ¿Quién vive? Tengan cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Tenga cuidado con sus palabras. En la boca está la vida y está la muerte. Esto. La lengua. Aquí está el poder de la vida y el poder de la muerte. ¿Quién vive? Con la lengua. Uy de su lengua. Santiago dice que el que domina su lengua puede dominar todo su cuerpo. Hay que dominar la lengua. Usted no esté chismoseando nada. No sea chismoso. Ahí en Ferreñafe ya por lo pronto ese coro de señoras se va a tener que reorganizar. Que sean señoras cristianas. No señoras endemoniadas. El señor de por sueños se ha hablado que el coro de señoras de Ferreñafe. Las orejas como de burro. Porque chismos siempre. Y escuchan. Aleluya. Aleluya. Entonces la iglesia pide. ¿Cómo vas a tener un coro así? Aquí no barremos por encima de la alfombra. Barremos todo. ¿Ya? Que otras iglesias no hablen así es cosa de ellos. ¿Ya su nombre? Amén. Aquí hablamos. Porque aquí somos gente sincera. Que tenemos debilidades, sí. Pero tratamos de corregirlas. ¿Ya su nombre? Amén. A su nombre. Amén. Otra visita que ha habido el viernes en Dos Palos. Ahí también la iglesia está dormida. No hay avivamiento. Y nosotros somos pentecostés. Ahí falta ayuno y oración y palabra de Dios. ¿Ya? Hay que orar por el dirigente. Se llama Santisteban. Está dirigiendo. Se dejó engañar por el diablo. Con una falsa muerta. que había ido al infierno y había resucitado. Y Dios le mandaba a hablar. Y Dios le mandaba a hablar. Aleluya. ¿Quién vive? Para que usted vea el diablo. Pues como es. Aleluya. No hay dirección sabia. Usted no sabe discernir quién está hablando. Una cosa es que te hable Dios. Y otra cosa es que te hable el diablo. El diablo te puede hablar incluso la palabra de Dios. Yo tengo experiencia. La iglesia tiene 30 años. Y desde que comenzó esta iglesia, el diablo ha querido engañar. ¿Ya? Pero no ha podido. Varias veces. Varias veces. Profetizando. Pero no es de Dios. ¿Cómo sabemos que no es de Dios? Porque la persona calle por tierra. Está endemoniada. Así es así. Y la persona que el diablo se manifiesta muchas veces comienza a saltar y hablar lenguas. Si el pastor o el que está erigiendo le dice amén y no se para. Automáticamente no es de Dios. El que es de Dios, escucha acá. Porque aquí está el Señor en espíritu. Y el Señor dice amén a través de su siervo. Entonces el que está ahí profetizando, danzando, se queda quieto. Porque es de Dios. Pero si no es de Dios, va a seguir. Ahí se sabe. El espíritu del profeta está sujeto a los profetas. No es que el Señor me utilice. El Señor quiere hablar y que no se quede y no me callo porque el Señor quiere hablar. Ah, quiere hablar, ya ven para acá. Se le pone la mano y el diablo va a caer por tierra y muchas veces sale gritando. ¿Quién me ve? ¿Y quién estaba profetizando el diablo? ¿Quién estaba haciendo ese show de engañarnos lo que era un tremendo espiritual? El diablo. ¿Ya su nombre? Para eso el pastor tiene que ser un pastor que tenga sabiduría de Dios. Si no, ¿cómo va a ser pastor? ¿Quién me ve? El diácono también igual. Los diáconos dicen en la Biblia que debe de tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios quien le enseña qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Y a su nombre lleno de sabiduría, tiene que tener el diácono sabiduría. Y el diácono primero dice la Biblia tiene que ser probado y si pasa la prueba, no cae en la prueba, sigue ejerciendo el diaconado. No pasa la prueba, ahí quedó. Ya no es más diácono, puede ser un miembro de repente, pero diácono ya no. ¿Quién me ve? Ya vamos en Efesios, capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Desde el versículo 6 vamos a leer. Usted lea el capítulo 5 en su casa todo, ya. Lléense de la palabra de Dios y a su nombre. Aleluya. ¿Ya encontraron? A ver quién quiere el árabe. Usted. ¿Cómo se llama usted? Estrella. ¿Dónde es? De Morrope, Ornitos. De Morrope, Ornitos. ¿Los palos? Morrope, Cacería, Ornitos. A ver qué dice allí. Efesios 6, 10. Capítulo 5, versículo 6 adelante. Nunca. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Ahí está la palabra. ¿Son los días malos ahora o no? Es lo que está escrito para estos tiempos, para nosotros, ya. Aquí nos habla el apóstol Pablo, nos aconseja que desechemos las obras de las tinieblas. Amén. Y que andemos como sabios. Gloras Señor. Aleluya. Y también dice para las iglesias que están durmiéndose, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos en días malos. Y la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor desesperado. Esos son los días malos. ¿Ya? Estamos en días malos. Pero el pueblo de Dios siempre es librado de cualquier cosa. ¿Quién me vea? Entonces, eso dice la Biblia. Por eso usted lea la Biblia, ande como la Biblia dice. No ande como usted quiere. No ande en chismes. No ande conversando de nadie. Nada. No murmure. No acuse. Porque también la Biblia dice, no acuses para que no seas acusado. Con la misma vara que mides, con esa vas a medir. Tú acusas. En el día del juicio también te van a acusar. Todas palabras ociosas. En el día del juicio vas a ser juzgado por esas palabras ociosas. De toda palabra ociosas que el hombre hable, dará cuenta en el día del juicio. Amén. Ya. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Otra recomendación. Aquí hay una hermana que fue miembra. Lora, señor candidato al bautizo. Levanta la mano si es que usted está aquí y quiere ser salva. Y a esta miembra vino casada. Y siendo miembra, se separó de su marido. ¿Ya? Y luego tomó otro hombre. ¿Ya? ¿Qué quiere hacerlo? Lo puede hacer. Porque el Señor dice, que todo lo que te venga y ganas para hacerlo, hazlo. Porque en el infierno no te vas a ir, no hay esas cosas. El hombre está libre de pedir. Quiere hacer lo que quiera, lo puede hacer, pero la Biblia dice que te vas al infierno. Usted quiere la vida eterna, Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. Haga lo que yo digo. Aún entregar nuestro cuerpo por el Señor Jesús. El que haya su vida la va a perder, el que está dispuesto a perder. Su vida por el Evangelio la va a hallar. ¿Quién vive? No temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la puede matar. Teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién vive? El infierno. No, no se acusa. ¿Quién vive? No acusas para que no seas acusado. Aquí hay una persona que está en convivencia con un hombre, es candidata, pero es casada. No está con su esposo, que fue su esposo casado, sino siendo miembra, cayó en adulterio y sigue viviendo con el adúltero, pero me dicen que es candidata al bautizo. ¿Quién es? Levanta la mano. ¿Está acá o no? ¿O hablo su nombre? Porque tengo su nombre, por si acaso. ¿Quién vive? Sí. También la ficha de lo que usted fue miembra, también la tenga. Así que usted no puede decir no soy miembra, ¿no? Una vez hubo una hermana hablar de una hermana y vio que la ficha salió de su hermana. Que aquí están todas las fichas. Todos los... Aquí están. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Para eso la ciencia ha aumentado, porque a través de la ciencia ya no hay nada oculto. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A ver, ¿quién es esa persona que se va a bautizarse en ese estado? Porque tiene que arreglar su situación. Ella es casada. Y la casada está con su marido hasta que el marido muere, dice la Biblia. Otra día vamos a hablar de eso, ¿eh? Hasta que el marido muere. Y si la casada toma otro hombre antes que el marido muera, será llamada adúltera. Dice Romanos capítulo 7. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? La que queda viuda puede casarse si quiere con tal de que sea con uno de la iglesia. Amén. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Ya, hasta aquí nomás la palabra de Dios. Vamos al reglamento. A ver qué nos dice el reglamento. Después vamos a hacer la oración ya. Aleluya. Aleluya. En el reglamento estamos en la página 07. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Dice así. Conviviente. 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 Conviviente o casamiento. Glorio a Dios. Así dice como su título. No tiene el reglamento. Ya. Se va a comprar su reglamento. Para que no esté consultando con el pastor, usted consulta con el reglamento. ¿Ya? Usted sabe que no podemos comer sangre siendo cristianos. No sabe. O todavía vamos a tomar ese tema. Cristiano no come sangre porque la sangre es su vida. Dios ha creado los animales para alimentarnos de todo animal que Dios ha creado. Pero dice desde el Antiguo Testamento en Genes. Es carne con sangre no comerás. No comerás animal ahogado. Animal ahogado quiere decir que no derramó su sangre a la tierra. Y si nosotros como cristianos comemos sangre. Nosotros vamos a ser juzgados por esa sangre. Lamentablemente. Por eso. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice. No comeréis animal ahogado. Vamos a ver. Usted tiene una gallina. Y alguien le tira y la mata sin cortar el cuello. Sin derramarse. Y se la come. O está pecando porque esa carne está con sangre. Se ahorcó un güey por algún lugar. Y lo pelan. Y se come la carne. Esa carne está con sangre. Se llama carne de ahogado. ¿Quién me ven? Es lo que Dios no quiere que nosotros comamos. Para que nosotros no seamos condenados por esa sangre. La tierra se va a volver un lago de fuego por tanta sangre que ha recibido desde la época de Caín. De Abel. ¿Quién me ven? Dios. Pues la tierra va a ser consumida. Y Dios no quiere consumirnos a nosotros. Dios quiere que nos salvemos. Y nos dice que no comamos sangre. Ahí está en el reglamento también. Usted lee el reglamento. Ponga su momento a leerlo. Cualquier cosa del reglamento. Y ahí le van a dar los versículos bíblicos. Así como estamos haciendo acá. Aquí dice. Conviviente o casamiento. Parejas que han sido convivientes y dicen que duermen en cuartos separados por existir motivos que impiden el casamiento. O tienen hijos. Eso no está permitido en la iglesia pente de gotar la cosecha. El ministerio está basado en la Biblia Marcos 9.42. Ahí habla de los escándalos. Marcos ¿qué? 9.42. Gloria al Señor. Dice así. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atare una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Están escuchando? ¿Eso es lo que dice? Hay pecados que son tamaños de un camello. Y hay pecados que son tamaños de un mosquito. ¿Ya? Gloria al Señor. El escándalo. Tenga cuidado con el escándalo. Usted es cristiano. Y dan mal testimonio a los de afuera. Dios te está mirando. Y ese escándalo no tiene perdón. Igual que la blasfemia. No es solamente la blasfemia que no tiene perdón. Jesucristo está ordinando allí para los que hablan mal de los milagros. Pero el escándalo tampoco tiene perdón. La hipocresía tampoco tiene perdón. ¿Ya? La injusticia tampoco tiene perdón. Ahí está el problema. Y allí dicen. Cualquiera que haga tropezar a estos pequeñitos que creen en mí, mejor le hubiera amarrarse una piedra en molino y arrojarse al mar. ¿Qué me vean? Porque está haciendo escándalo. Entonces usted viene y quiere se convirtió en el evangelio. Pero tenía su pareja. Ya no vive. Ya no tiene relación carnal. Ya no vive en el mismo cuarto. Pero viven en la misma casa. No se puede bautizarse persona mientras no se separan definitivamente. Porque los vecinos te van a estar mirando. Y usted no va a estar diciendo a cada vecino. ¿Sabe que ya no vivo con mi pareja? Ya se acuesta aparte. Eso no va a andar diciendo. Los vecinos van a saber que esa persona fue su conviviente y sigue viviendo en su casa. Y usted es evangélica o evangélico. Así de sencillo. Entonces por eso cuando se va a bautizar, a tener un compromiso así, debe de separarse, no vivir en la misma casa. ¿Ya? ¿Está escuchando? ¿Sí? Ya. Para que no cause tropiezos. Y si seguimos leyendo más abajo, la cosa está fea. Seguimos. Escuchen. Si tu mano fuere ocasión de caer corta, la mejor es que entrar a la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Al infierno. Se va al infierno, lamentablemente. Pues usted tenga cuidado. Se va a bautizar. No diga yo, bueno, ya la persona con quien vivía ya es anciano, yo también soy anciana. Ya no tenemos relaciones carnales, vivimos, dormimos separados, pero no puede usted bautizarse mientras usted no se aleja de esa persona. Así de sencillo. Igualito el hermano también. ¿Por qué? Porque los vecinos, que es el mundo, y Dios ama a ese mundo perdido, no quiere que usted sea tropiezo para ellos. Porque usted dice, soy de la iglesia penegotada cosecha, soy miembro o soy miembra. Y van a decir, pero allí no consienten que forniquen. ¿Ya? Ahí no consienten que forniquen. Como usted dice que, yo por eso no creo en los evangélicos. Porque dicen que no consienten que forniquen, pero eso están viviéndolos juntos, están fornicando. Bueno, ellos no van a decir que están separados o que ya habló con el pastor, que nada. Por eso tienen que separarse definitivamente. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos a San Mar, 1 Corintios 8, 11 y 12, y a su nombre. 1 Corintios capítulo 8, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios así. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano de Ben, ¿Por quién Cristo murió? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Amén. Contra Cristo, pecáis. Está hablando de la comida. ¿Ya? Está hablando de la comida porque algunos comían carne, otros no comían carne. ¿Ya? El que no quiere comer carne, simplemente no la coma, pues. Y no le juzgue al que come. Y el que come, no juzgue al que no come. No tenga mayor conceito que el que debe tener, dice Romanos 12, 3. Sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartó a cada uno. El comer carne no es pecado. En el Nuevo Testamento, con la oración, así sea carne de cerdo, esa carne con la oración del cristiano, va a ser santificada. Incluso le darán de comer cosas mortíferas, no le va a hacer daño porque con la oración Dios la va a santificar. Así de sencillo. Pues el Señor dice, comerán cosas mortíferas, no le va a hacer daño. Pero tenga cuidado con esto, no lo vaya a tentar al Señor. Y diga, aquí dice que comerán cosas, a ver, voy a comer cosas mortíferas. Se murió y se fue al infierno. Ya porque usted tentó al Señor. Que llegó para allá. Así, perdónenme ya. Que hay una mosca acá que me da vuelta. ¿Quién vive? Ya. Con la oración he santificado todo. El pueblo judío no podía hacer eso porque Dios no habitaba en ellos. Dios estaba en las nubes arriba, en una sombra de día y de noche. La luz. Ahí estaba el Señor. Pero no estaba como nosotros que somos el templo del Dios viviente. Dios está con nosotros, ya. Dios camina por nosotros, por eso oramos por el enfermo. Y Dios lo sana al enfermo, o no lo sana. O cree que lo sana el otro. Aleluya, que me ven. Eso pensaban los judíos. Y por eso blasfemaban. Ya su nombre. Ya entonces aquí habla de la comida. De algunos que comían carne y juzgaban a los que no comían. ¿Tú por qué no comes carne? ¿Y a ti qué te importa? Aleluya, que me ven. El otro, ¿por qué comes carne? ¿Y a ti qué te importa? No juzgues para que no se juzgaban. Ahí está juzgándome. Entonces Pablo dice que no hagan eso. No se estén juzgando unos a otros. Que tú por qué comes carne. Y que tú por qué no comes carne. Aleluya, que me ven. Esas cosas no se acusan. Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Quiere comer carne. Quiere comer carne, pero a su ladito hay un ídolo. Hay algunos que no comen. Así no sea carne porque hay un ídolo. Y piensa que al sentarse a comer ahí ya está pecando. ¿No? Usted se sienta, ora, reprende demonios y pide que el Señor santifique ese elemento y se pone a comer. Al ídolo simplemente no le da ninguna importancia. Porque eso sucede. Nos vamos de viaje. El carro se para en algún lugar. Bajen a comer. Y en ese restaurante hay ídolos. Porque le han enseñado la idolatría. Ah, no, ¿cómo? Porque acá no hay ídolos. Porque acá hay ídolos. Eso dice Pablo que es el cristiano. Que su fe es bien chiquita. O sea, no tiene fe para comer delante de un ídolo. Y saber que el ídolo no es nada. ¿Quién me vea? Así de sencillo. Ya piensa que ya pecó porque comió delante de un ídolo. Yo no pienso que pequé. ¿Así está el ídolo ahí? Nada. Lo reprendo en el nombre de Señor Jesús. Y le digo al dueño restaurante. Eso que tienes ahí es pecado. Así de frente. ¿Quién me vea? ¿Te es capaz de decir eso? No. No es capaz de decir. Yo sí, a los restaurantes yo entro. Me dan una comida fría. Le pago. Pero mientras estoy pagando, le estoy diciéndolo. Su comida no me ha gustado por este motivo. Arregle bien su restaurante. De repente algo otro día puede venir. Pero eso no le dice nadie. Por eso que el que cocina, cocina como se le viene en gana. Y a veces no hay clientes. ¿Por qué cocinas mal? Aleluya. Cocina bien y vas a ver que los que están ahí. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Trabajo para trabajar ahí bastante. El sábado estuvimos en Chote escondiéndonos por ahí de un amigo. Y nos metimos a un lugarcito donde vendían. Tenían unos baldes así de quina, de no sé qué más. Y muchas cosas. Como cuatro o cinco baldes habían ahí. Y vendían cachanguitas. Y para refugiarnos le dije a mi hijo y a mi amigo que estaba ahí. Y también hermano. Porque ya volvió como hermano. Vamos a sentarnos ahí un rato. Vamos. Hay cachangas, sí. A prepáreme dos de ahí. También el otro te preparé dos. Y tenía sus baldes ahí. Y me puse a sacar cuentas. Mírale. Mírale. Dejen. Ellos saben trabajar. Ahí estaba su balde calientito. De quina, de todo. Abas, no sé qué también. ¿Quién vive? Mira. Ese balde por lo menos tiene doscientos vasos. A dos soles. ¿Cuánto sacas de un balde? ¿Cuánto saca? A dos soles. Cuatrocientos. Oye, ahí ya no contestan nada. No saben. Rapidito se saca. Dos. Por dos. Cuatro. Cero. Cero. Cuatrocientos. Tiene que ser rápido. Vivo, ah. Yo no he estudiado. Pero sé leer. Porque me ven. Y me escriben. Ya. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Aparte de las cachangas. Aparte de sándwiches. Ya. Ya. Miren esos cinco. ¿Cuánto es? A ver cuánto son esos. En esos cinco. ¿Cuánto por cinco? Ah. Veinte. ¿O no es cuatro por cinco? Veinte. Veinte. ¿Cuánto es en esos cinco baldes? Dos mil soles en un día. Que se invierta quinientos soles. ¿Cuánto le van a diario? Mil quinientos. Y no pagan ni impuestos ni nada. Eso solamente los baldes. Y esos baldes yo sé que se los terminan. ¿Quién me ven? Mil quinientos. Y aparte de las cachanguitas. Ya. Y yo les sacaba de dos soles. Porque eso debía de ser. Ya después la cuenta. Yo me comí dos cachangas. El hermano dos cachangas. Con queso. Yo comí sin queso. Porque no me gusta con queso. Aleluya. ¿Quién me ven? Mil quinientos. Y pedimos. Yo me pedí un café. Estaba bien rico el café. Y el hermano también se pidió uno de esos que estaba ahí vendiendo en el balde. Yo dije serán por lo menos sus doce soles, quince soles. ¿Cuánto es? Seis soles me dijo. Todo. Sí todo. Seis soles quiere decir que cada cosita, cada vaso de eso valía un sol. Y ya. Le bajamos la mitad. ¿Cuánto sale? Mil doscientos cincuenta. ¿Y a su nombre? Y un gasto de doscientos cincuenta soles. ¿Por qué no va a gastar más? Es agua nomás. Ya. ¿Cuánto gana a diario? Mil soles. ¿Al mes cuánto gana? Treinta mil soles. Aleluya. Y yo siempre les mando a los hermanos. Hagan esto. Hacen esto. Si ahí se gana plata, le ganas más que un congresista. Aleluya. ¿Quién vive? El congresista no cree que gana treinta mil soles. Por eso le roba, le mocha el suelo de sus empleados. ¿Qué congresistas que tenemos? Una perlita. ¿Quién vive? Pero un día van a dar cuenta a Dios por injustos. Ese se llama injusticia. Doble robo. Robo al Estado y robo al trabajador. Le llaman los mochas sueldos. Vas a trabajar como mi asesor. Acá te va a pagar veinticinco mil el Estado por ser mi asesor o mi asesora. Pero tú me vas a dar quince mil soles. Y diez mil soles para ti. ¿Quién vive? Y al comienzo le aceitan con tal de trabajar y están en el congreso. Después algo pasa y denuncian. Me está mochando mi sueldo tal persona. Hay como seis, siete mujeres así denunciadas por mocha sueldo. ¿Quién vive? Qué terrible. Mire qué congresistas tenemos. ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! Y algunas dicen que son evangélicas. ¡Aleluya! ¿Qué clase evangélica son? Bueno, el pastor de esas iglesias que tienen esas personas va a dar cuenta. No se van a salvar porque su oveja fue congresista. Peor todavía. Porque conoció las cosas de Dios pero no las guardó. ¿Quién vive? ¡Aleluya! ¿Otro pasaje? O ya, ahí nomás quedamos. ¡Aleluya! ¿Y a su nombre? Otro pasaje tenemos en 1 Corintios 10, 32. 10, 32. Dice la palabra de Dios así. ¡Aleluya! ¡Glor al Señor! No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. No seáis tropiezos. Cuídese de los tropiezos. No den mal testimonio ante los demás y menos de los hermanos. Porque hay hermanos débiles. Y lo que es malo, lo aprende rapidito. Hermanos y no hermanos. ¿Quién vive? Por eso que el mundo está como está. Bueno, aprendiera que aprendieran lo bueno que se abre la iglesia. ¡Glor al Señor! ¿Quién vive? ¿Qué dice? No seáis tropiezos ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y a su nombre. Otro pasaje. Aleluya. Primera de Tessalón 11, 5.22. Aleluya. Primera de Tessalón 11, 5.22. Acá nos va a decir. Vamos a ver qué nos va a decir, ¿ya? Alguno de esos pasajes en el 23 dice, ser limpiaos cuerpo, alma y espíritu. Pero antes de eso, el 22, vamos a ver qué dice. ¡Glor al Señor! ¿En qué dice? Primera. ¡Glor al Señor! Yo no lo encuentro. Aleluya. A ver, a ver, vamos, primero del 5.22 ya. 5.22. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? A ver, usted. ¿Qué dice? Asceneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y por todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Así es su hilo, ¿no? Amén. Eso practiquenlo usted. ¿Ya? Y ore para yo también practicarlo. ¿Lo hará, Señor? Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Este, primero dice, no apaguéis al espíritu. ¿Ya? En morro para el espíritu está apagado. No menospreciéis las profecías. ¿Ya? Acá dice, no menospreciéis las profecías, pero también dice, reten lo bueno y desecha lo malo. A ver, alguien que sepa por qué dice así acá. Retén lo bueno y desecha lo malo. Si es profecía. Bueno, ¿habrá profecía mala o no? Claro que sí hay. Elías era profeta. Que nosotros tenemos que aprender algunas cosas de él y otras no. ¿Ya? Elías como profeta, él mandó cortar el cuello a los falsos profetas. Y eso está escrito ahí en la profecía. Eso no tenemos que imitar nosotros. ¿Usted quiere hacerlo? Lo hace, se salva, pero también le van a cortar el cuello. ¿Quién vive? ¿Ya? No hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti. Así de sencillo. Elías cortó el cuello cuando vino Juan Bautista, que era Elías. Por eso le cortaron el cuello. Así de sencillo. Por eso que le cortaron el cuello. Porque él era Elías. Solamente el nombre era otro. Pero era Elías que había que venir a preparar el camino del Señor. ¿Quién lo dice? El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién vive? El mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué le iba a hacer en el Espíritu? Oye, Satanás, apártate de mí. Me eres tropiezo. No pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas del hombre. Eso no se aprende. Falsa piedad. ¿Ya? Falsa piedad. ¿Ya? Entonces, no todo se aprende. Los profecías tenían sus errores. Tenían sus errores. La vida dice, examínalo todo. Retén lo bueno. Y desechalo malo. Porque hay cosas que no debemos. Lo de Señor Jesucristo, lo de Dios y todo lo tenemos que retener. Porque es de Dios. Pero de los profetas hay que examinarlo. ¿Ya es su nombre? De los apóstoles hay que examinarlo. Aleluya. Porque hay cosas que no debemos de hacer. De lo que dice allí, hay cosas que sí debemos de hacer. Aleluya. ¿Ya es su nombre? Ahí en un pasaje maya, ¿no? Vamos a ver. Aleluya. Castigo. Quedará fuera de comunión de la iglesia hasta resolver el problema. Amén. Quedará fuera de la comunión de la iglesia el que hace esto. Se descubre que una hermana o un hermano se bautizó, pero viven juntos. Que dicen que ya no tienen relaciones carnales, que ya no están en su mismo cuarto, pero viven en la misma casa. Y el pastor se entera. Dejan de ser miembros hasta que el pastor solucione el problema. Vean cuál es el motivo. ¿Quién vive? ¿Está escuchando, sí? Usted puede hacer eso, pero Dios no quiere eso por causa del testimonio. El testimonio. De un buen testimonio. ¿Quién vive? Por aquí hay una mujer que da un testimonio pésimo. Se pone a pelear con su familia, con sus cuñados, o con cuñados no sé quién, y se pone a gritar. Me han mandado un video donde esta miembra grita y grita y grita y grita. Y el hombre le dice, cálmate, cálmate. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué gritas y grita y huevo los pies y para acá, para allá? Y es miembra. ¿Quién vive? Ahora te está bien, me levanta la mano, porque creo que sí ha venido. Es de Tucumán. Tengo la grabación por si acaso. No viene ahora y ya posiblemente el domingo pueda ser que venga. ¿Quién vive? Da mal testimonio. ¿Y con quién? Con incrédulos. Con incrédulos. Más bien el incrédulo más respetuoso. El incrédulo más respetuoso. Y la hermana que para acá, que para allá. Esa que se murió y resucitó también. El dirigente sabía que con su esposo se porta mal. Su mamá del esposo, que es miembra con el esposo, han llegado a quejarse ante él. Antes que acontezques. Y él sabiendo la pone que hable. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Sabe qué me hace sospechar? Que así como Jezabel. Hacía adulterar a los profetas de Dios. Y convencerlos para que sean profetas de Jehová porque si no los ha acusado. Nada raro. No me dejas hablar, te voy a acusar. Piensa eso. No estoy diciendo que te voy a acusar y por eso que el otro se vio obligado a darle. Eso hacía Jezabel. Usted no sea una Jezabel. Usted viene a un lugar de santificación y no de inundicia. Amén. Este es el lugar de santificación. Glorio al Señor. Bienvenido. Todo eso puede haber. Me hace pensar mal así. ¿Por qué le dio si él sabía que esa monjercilla se porta mal con su esposo? Y su esposo es incrédulo. Y va a acusarla allí con su mamá que es miembra. Y su mamá que es miembra sabe que esa mujer no debe hacer eso con su esposo. Y que me voy a ir y me voy a ir a vivir sola a un cuarto y listo. Y te dejo. Y no le lavan, no le cocinan, no hacen nada lo que debe ser una mujer. ¿Quién vive? Ahí está el problema. Y se murió y resucitó. En dos horas. Aleluya. Diablo muerto. Aleluya. Y diablo resucitado. ¿Ya su nombre? Y malcriada pues. Le exige al dirigente y habló hora y media en la mañana del culto de la mañana. Y en la tarde una hora más en la tarde porque le había faltado algo al diablo. ¿Ya su nombre? Todavía me queda algo. Así que en la tarde me vas a dar para hablar. Y el dirigente, Santisteban, le dio. ¿Ya? Y me hace pensar mal a mí. ¿Por algo le ha dado? Y creo que es su sobrina. Pero hoy no hay respeto ni a la sobrina ni a la hija. Tenga cuidado ya. Hay pares que violan a sus hijos o no. Claro pues. Y un cristiano no está exacto de eso por si acaso. No hay que decir por qué es cristiano. No. Hasta cristiano se les mete el demonio. Es un demonio que se les mete simplemente. Por eso usted tenga cuidado con sus hijas, con sus hijas. Que me ven. Vamos a orar. Le va a su mano para ellos. Si a tu... Los que tienen su bebé, dele a las hermanas colaboradoras para que se lo agarre para orar. Gloria al Señor. Aleluya. Señor, Señor, buscándote estoy. Señor, Señor, estoy perdón. Señor, te vengo a pedir.